¿Qué? ¿Qué está bueno? Dime algo sucio. Sucio como... como sexual, ¿no? O sea, de sexo, del coito, de la fornicación, ¿no? O sea, de sexo... Dime algo que me... ...en el cielo, colgaremos por fuera de la puerta un letrero, por favor, no molesta. Que estamos viviendo un sueño.